Hola. En este vídeo veremos cómo se usa el plugin BFX Sequencer. Como su propio nombre indica, es un secuenciador. Puedes hacer secuencias o arpegios muy fácilmente. Está diseñado para trabajar con Patcher, así que vamos a cargarlo. Ahora metemos el secuenciador y luego un sintetizador cualquiera. Ahora las notas que toquemos irán para el secuenciador y para el sintetizador Citrus. Esto no está bien. En paralelo no funciona, tiene que pasar las notas primero por el secuenciador y de ahí al sinte. Desconecta el input del sintetizador y engánchalo a output del secuenciador. Así como yo lo hago. Esto es como suena normal. Es el preset server. Ahora si toco una nota, aunque sea sostenida, será como si estuviera tocando una secuencia. Este es el efecto del BFX Sequencer. Esta secuencia evidentemente se puede cambiar. Tienes por ejemplo presets. Seguro que ya lo capta, ¿verdad? BFX Sequencer le permite secuenciar hasta cinco de las notas de un acorde, de N1 a N5, como se muestra en la ventana principal. N1 es la nota más baja del acorde. N5 es la nota más alta del acorde. Esto es por defecto. Se puede cambiar el orden, pero eso lo veremos más adelante. Primero vamos a ver lo básico. Si no, se van a liar. Observen. N1 tocaría C. N2 tocaría D sostenido. N3 sonaría en G. N4 sería A sostenido. Y N5 corresponde con C sostenido. Con las flechas lo indico mejor. Bien, pues ya puedes hacer una secuencia básica. En el supuesto caso de que tuvieses más de cinco notas, solo funcionarán en el modo normal las cinco más bajas del acorde. Bueno, hasta aquí la primera parte con lo más básico para echar al arrancar el plugin. Cuando llegue a los 50 me gusta, seguiré con el modo avanzado y después con el modo completo. Este plugin tiene mucha tela que cortar si no quieres conformarte con los presets. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.